¿Qué dice mi gente? Bienvenido a un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad vamos a estar haciendo par de debuts en eventos. Así que si no lo han hecho, vayamos para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos. Y mi social se lo va a dar acá, y el primero es donde voy a estar en vivo prácticamente todos los días. Si quieren ir a verme, si quieren ir a ver qué estoy haciendo por allá, la gata. Primer link, abajo también en la descripción. Vamos a mostrar entonces rápido las cartas de las que vamos a hacer los debuts del día de hoy. La primera carta es este Lucas Giolito No Hitter. 120-105 los hits and case por 9. Es lo único bueno de esta carta. Así que ya que quitamos lo único bueno de esta carta, vamos a hablar de lo malo de esta carta. Recta, circle change, slider curva. El repertorio lo he hecho muchísimas veces. A mí no me gusta. Es verdad que el circle change en mi opinión es mejor que el cambio. El 2-6 es mejor que la curva en general. Pero no lanza duro tampoco. Si lanzara duro, tal vez fuera más efectivo. Pero 73 velocidad. Tiene buen control y buen quiebre. Es lo único, aparte de los hits and case por 9 buenos que tiene. Es verdad, tiene buen control y buen quiebre. Pero esta carta, sinceramente, no te va a aportar más que 2 innings. Y no te va a hacer lo mismo de los 2 innings que te puede aportar. Crochet, que es un zurdo que lanza 102 millas y es difícil batearle. Y después se hace relativamente fácil porque es repetitivo. Este es alguien que lanza lento. Entonces no tienes absolutamente ningún arma a tu disposición de que sea efectivo. La segunda, bueno, la segunda no. El segundo debutante es este. El segundo debutante es DJ Lamejio. 104, 125, 75 y 100 son sus contactos y poder. Buen fildeo, promedio de los 150. Literal promedio. Literal el medio de todo. El tema de DJ Lamejio es que en papel no se ve tan malo como realmente es. Y por qué esta carta yo sabía que estoy siendo negativo con los 2 debutantes el día de hoy. Pero es que DJ Lamejio siempre tiene un pésimo swing. Así que a menos que le vayas a Yankee y quieras tener DJ Lamejio en tu equipo. O le vayas a White Sox y quieras tener DJ Lamejio en tu equipo. Yo no los recomiendo. Pero los estoy haciendo debut porque son los, como ya dije, en el que vamos a jugar el evento. Son las dos recompensas del nuevo, bueno, del nuevo evento. Del evento que está hoy todavía andando. Así que vamos a mostrar el evento y las recompensas que siguen estando en el mismo peso. Bueno, este es el evento, se llama Fields of Dreams. Si no lo saben es basado en una película. Si no la han visto, pues mucha gente en mi chat de Twitch me ha dicho. Yo no he visto esa película, eso es una película. Por favor vayan a ver, es una de las mejores películas de béisbol en la historia de las películas de béisbol. Ya nosotros llegamos, 25 victorias. Es Yolito, perdón, DJ Lamejio y 30 son Yolito. Después te dan dos kitchen sinks si quieres en 40 y 45. Después están los bowling, te dan unos headliners. Este específicamente es matchado. Este es un pack de dos que son completamente random. No hay mucho que ver en este evento. Lo mejor de todo este evento, realmente es que lo puedes linkear como les dije en el... Cómo sacar a la carta de Clemente. Lo puedes linkear cada cinco victorias de 16 puntos para eso. Después estas cartas son promedio. Lo otro mejor es que juegas en el State Fields of Dreams que es muy, muy hermoso. Pero bueno, ese es el evento. Las cartas, vamos a dar un partido. Vamos a ver qué tal nos va en el debut de Yolito. Y en el debut de también el gran Diego Lamejio. Y hay uno que otro que también va a estar haciendo su debut. Una que otras cartas que realmente seguramente nunca han visto. Pero estas son las dos principales realmente de este video. Vamos allá pues. Bueno, vamos a ver qué tal este Yolito. Como les dije, recta slider, circuito change y curva. Vamos a ver qué tal. El slider es en 85 y el audio está como raro. Como que no, no, bueno, o sea, algo es falta, pero no sé qué. La slider es en 85, recta, ya les voy a decir. Primero ahí está Tim Anderson que lo vamos a seguir usando por un rato más, de verdad. En el campo corto me gustó mucho lo que en el debut. Y en este evento lo he usado bastante y sí me gustaba. Los diferenciales son buenos, eso sí. Los diferenciales de Lucas Yolito son buenos. El tema de Lucas... Ey, la cuenta era 3 y 2. Perfecto. El tema de Lucas es que cuando llegas a esta cuenta 3 y 2 contra un buen oponente, no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Si lanzas recta, va a ser probablemente hip, porque no es ni tan rápida. Si lanzas un lanzamiento o algo de rundanza es quebrado, es probable que seas un rompo, que no son los que se lanzan en la zona. Este es el tema de esta carta. Y ahí estamos, pues. No, no hay nada, no hay nada. Perfecto, perfecto. Eso tiene buen control. Tiene 99 de control en su recta. Y la está fallando. 3 y 2. Y eso es lo que le digo. Ya en esta cuenta 3 y 2 por segunda consecutiva, no hay mucho que hacer con Yolito. O sea, no hay mucho que pueda... Batman, no hay mucho que puedas, digamos, inventar. No puedes lanzar una vieja confiable con un sinker. Que está baseado. No puedes lanzar una vieja confiable también con un cúter. Por eso es que yo les digo. Es chimbo, pero la verdad que si no tienen sinkers o cuters, de por sí ya son completamente inferior a cualquier carta u otro pinche que esté en el juego. Y bueno, no hubo ponche, pero no hubo carrera. Hubo un heal. Y eso es Yolito. Este es el primer inning. También de hacer cuenta de esto es lo que le digo siempre con cartas como The Grom, Crochet, Nolan Ryan. Que lanzan muy duro, pero después no tienen mucho que hacer. Es más o menos lo mismo. O sea, como que este primer inning ya le batió un heal. Llegamos a dos cuentas en 3 y 2. Lanzan dos huevos en lanzamiento. ¿Qué pasa? Ya después de tercero o cuarto inning va a ser más fácil batirle porque ya vas a estar acostumbrado a verlo. Es grosera. Ahí te lo primero dije a nosotros. Su curva es grosera. O sea, de verdad que si es Glow y termina cayendo heavy, heavy. Que la cuente en 0-1 para Jason Dominguez. Doble play. Doble play. No lo sé, bro. No sé qué estaba buscando o tratando de hacer pana. Ok, el que quería ser el mejor swing fue el que hicimos el peor swing. Dile la Mayhew. No puedo penar, realmente fue un espanto de swing. Espanto de swing. Que la cuente en 0-2. Vamos a ver qué hace Yolito. Perfect cambio. Swing. Ok, ese creo que es el primer punch de Yolito. Bien, válido. Lanzamos dos rectas después de un cambio. Y el pana está completamente desorientado. Bien, buen cambio ahí. Buen punch. Que la cuente en 0-1. Vamos con una curva. Ahí está el honrón. Para la pez, la espero muy bien. No, aquí no hay nada que decir. La espero lo suficiente. Le dio con todo. Y la vamos a perder 1-0. Y ese Yolito es la mejor manera que se los puede decir. Es la mejor manera que los puede decir. Y este es el segundo inning. Si este fuera el quinto inning, seguramente el juego fuera 3-0, 4-0 fácil. Bueno, siempre y cuando nos metamos con nosotros. Pero de parte del pitcher, lo más probable es que fuera por ahí la cosa. Otro hígado. Pues, ese es el tema de Yolito. Por eso es que yo empecé diciendo que esta carta no era buena. Realmente no. En mi opinión, no tiene nada que aporte. Que tú digas. Ok. Eso es interesante. Y va a haber hombres en todos lados. Hombres en todos lados. Vamos a terminar este inning con Yolito. ¿Por qué? Por puro masoquismo. Puro masoquismo. Pero vamos a ver qué hace Yolito. Ese Yolito es la mejor manera que se los puede decir. O sea, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer ahí. Vamos a ver si podemos... Hace hit. Podémonos, Vlad. Vámonos. Perfect, perfect. Ok. Perfect, perfect. Casiado. Vamos a ganarnos contentos con el jiper. Perfect, perfect. Y jiper. Ok, buen take. Que la cuentan 2-2. Ok, buen take. Cuenta en 3 y 2. Vámonos, chiper. Vámonos. Chiper Jones en el gap. Eso es, viejo. Eso es. Es posible carrera. Creo que es Clemente. Uy, se regresó. Ok, ok. Iba a ser quieto, pero se regresó para tercera. Porque no le damos lo suficientemente presionar el botón de L1, creo que. Ok, bueno, hombre en segunda. Hombre en tercera. Ahora viene Robert Clemente. Y esa la dejo un ron. Robertico. Pica, por favor. Pica, por favor, Robertico. Ok, hombre en tercera. Otra vez, hombre en segunda. Pero metimos una carrera. Vámonos. Ok, Mikey. Ok. Y bueno, van a hacer dos carreras con el peor swing que he metido en todo el año. Fácilmente. De los peores swings que he hecho en todo el año. Mike Yad se ha impulsado. Pues partido nuevo, 3-3. Ahora vamos a ver qué tal nos va a hacer Lucas Yolito. Bueno, Big Papi. Uy, esa era la de muy abajo. Leí demasiado abajo con Big Papi. Esa era el 5-3. Está escrito con todo. 3-2. Estoy esperando en la recta de abajo ahora. Y ahí está la recta de estar esperando. Ok. Ok. No era lo suficientemente abajo. Realmente quedó un poquito colgada. Pero buen foul. Esa era la que estoy esperando. Y ahí está el hippie. Hombre en segundo. Hombre en primero. Es un sencillito nada más. No hay velocidad. Si hubiese velocidad hubiese sido tercera y segunda. Pero no hay velocidad. Tiene más Anderson con otro hippie. Que la cuenten uno más para Jason Domínguez. Vamos a ver qué pasa aquí. Jason Domínguez. Ok. Nos fuimos arriba. Nos fuimos arriba. El centefiel es Roberto Clemente. Yo tengo que ver igual. Sí, es Roberto Clemente. Se ha lanzado unos misiles. Wow. Faltó tres ganando. Díela. Es su mejor expresión. Impulsó una carrera. Pero es lo que le dije en el intro. Es su swing. Es el swing de él. Mira, good, good. Es el swing de él lo que no aporta nunca nada. Vamos a poner Aroldis Chatman. A ver, Chatman. Tírate un pasito, viejo. Ok. Buen slider. Buen ponche del gran Chatman. La cuenten dos dos. Sexo lanzamiento. Slider adentro. Pabete. Swing tirándole. Segundo ponche del gran Aroldis. Y bueno. Quería ponchar, pero se acabó el partido. Se acabó. Ahí está el gran Jason. Ese no es Jason Domingo. Bueno, no sé quién es el de Phil. Creo que también es Roberto Clemente. Ok. Jugador de partida Aroldis Chatman. De verdad. Vamos. Aquí son Lucas y Yolito. Que es el debutante del día de hoy. Creo que nada ponchó a uno. Ponchó a dos. Cinco G. Tres carreras. Después no le hizo nada a Betanzer. Que nada fue un bateador. Y después Chatman. Un minin completo. Ponchamos a dos. Mi gente. Vuelvo y repito. De verdad que Yolito no espera nada. Y la Mejo. En el único good good que tuvo. Que fue en el recto del medio. Fue rolling a segunda. Segunda. Y con eso. Vamos a terminar el video de hoy. Era un video. Va a ser un video relativamente corto. Nada más quería mostrar las cartas. Pero tampoco es que son unas cartas. Wow. Que meriten partidos y partidos y partidos. De verdad Lucas. Yolito ya lo vieron. Yo lo estaba diciendo mediante. Lo iba narrando. Yolito en el primero. O sea. Cuando llegamos al tercero. Cuarto inning. Y va a ser cinco cero. Yo lo dije con el merini. En el segundo inning. Tres cero. No es muy difícil. Es que el tema es que varias cuentas llegan a tres dos. Si el pan es bueno. Cuando lanzan los quebrados afuera. Le va a hacer bola. No. Es muy difícil hacerle. Hacer algo conflictivo. Es difícil hacer algo complicado con Yolito. Cuando no tienes nada. Tienes lanzamientos más básicos. Por eso es que yo puse a cartas como. Todos. Prácticamente todas las futuras estrellas de Timonfinity 2. Las puse prácticamente todas en el top 10. Nada más se salvó de las futuras estrellas. Edward Cabrera. Creo que se salvó también Shane McGlanahan. Y Queen Príncer. Pero el resto todos los otros. Si se dieron cuenta. Y si no han visto ese video. Vayan a verlo. Si todavía les interesa Timonfinity 2. Todos están en el top 10 de los peores. Porque es que el recta, slider, curva y cambio. No sirve. O sea. Ese repertorio no sirve este año. No sirve. Es la verdad. O sea. Necesitas un sinker. Necesitas un cutter. Necesitas un quinto lanzamiento. Pero no puede ser tampoco. Recta, slider, sinker. Recta, slider, curva. Cambio. Y tu simmer. Porque yo lo dije también. En Timonfinity 3. Con The Grom. Para mí The Grom no sirve. Hay mucha gente que le encanta The Grom. Hay mucha gente que es muy buena. Pero en la manera con la que yo juego. En Melo de Show. Esa carta no sirve para mí. Pero bueno. Ese es el debut de Giolito. Y el debut de Di Lamegio. Ganamos un tremendo partido en evento. Teníamos tiempo. Que no hubo un partido tan reñido en evento. Fue bueno. Los Tim Anderson siguen rompiendo la liga. Vlade con unos buenos hits. Clemente. Con un pésimo hito de impulsada. Espero que se lo hayan disfrutado mi gente. Nos vemos entonces. Mañana con otro video. Bye López. Bye López.